Arrancó con el Domingo de Ramos las celebraciones de la Semana Santa en Barranca Bermeja con las procecciones que recuerdan la entrada de Jesucristo a Jerusalén. Empezamos la Semana Mayor, fue una preparación de 40 días para llegar al día más importante de la liturgia, como es la resurrección, el sábado en la noche, la resurrección del Señor. El día de hoy, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén nos invita también a ver la identificación de Jesús con las víctimas, con los que sufren, con los que están en situaciones de problemas personales, económicos, morales, de salud. Estamos invitados a tener un tiempo para estar con nosotros mismos, para estar con el Señor. Nuestras actividades durante todos los días del año a veces nos agobian. Tenemos poco tiempo para estar con nosotros, poco tiempo para estar en familia, poco tiempo para estar con el Señor. Que este tiempo se convierta en un tiempo de paz, de encuentro familiar y de encuentro con Jesús. Por otro lado, los fieles que buscan de Dios llegaron hasta los centros religiosos para pedir la bendición. Uno, un día excelente, porque se siente uno como con Dios, deja un poco los resentimientos y todo. Entonces está muy bonito las reflexiones que se hicieron y todos me parecieron excelentes. Queremos la tranquilidad, todos nos queremos mucho. Gracias a Dios. Gracias a la vida que me ha dado tanto. La invitación es para que las personas vivan en paz esta Semana Santa.